¡Vamos, que es gol! Es maravilloso, porque te imaginas, Yo tengo 57 años, a esta edad nunca había hecho un deporte, nunca había hecho hockey, solo de seguir a mi hija, y entonces eso es maravilloso. Y estábamos re aburridas, no sabíamos qué hacer, qué sé yo, bueno, y empezamos, chicas vamos a armar, vamos a armar, y empezamos así, y así armamos, después nos dimos cuenta que había otros clubes que también tenían la misma inquietud, y bueno, y empezamos primero a jugar por afuera de los clubes, y después cada club empezó a armar sus equipos, y ahora, bueno, hoy jugando somos 17 equipos, 17 clubes de Rosario y de los alrededores que tienen Mami Hockey. En mi caso particular, me hizo conocer el deporte, nunca hice deporte, tengo 42 años, y hace 3 que juego, y fíjate, estoy súper congestionada, y no me pierdo el partido por nada del mundo, así que con eso te digo todo, tenemos aparte un grupo humano muy lindo, y casi todos los equipos, todos los equipos, lo valoramos por eso, porque no hay confrontación, no hay peleas en la cancha, después hacemos un tercer tiempo re lindo. El 90% de los que estamos acá, empezamos porque nuestros hijos vienen al club y hacen algún deporte, o hockey o rugby, que es todo lo que hay acá, y bueno, algunas habían jugado cuando eran chicas, otras arrancaron de cero con el equipo, se fue sumando en estos últimos dos años un montón de gente, chicas más jóvenes, lo cual está buenísimo porque los equipos se renuevan. Yo empecé a jugar de chica y volví a jugar al hockey porque mi hija arrancó a jugar acá y me dieron ganas de volver a la cancha, y las chicas me recibieron. Lo vivimos como una fiesta porque en realidad es algo muy fuerte lo que vivimos nosotras acá. Fíjate que domingo a las 8 y media de la mañana, con este frío, estamos acá para jugar al hockey, y esto es más que jugar un deporte. La verdad que es un grupo de autoayuda. Jugué de chica poquito, tres años, después jugué un año y una cuarta, que ya pasaron después de 11 años, y arranqué este año de vuelta con las chicas. Te cuento el horario y te voy a dar cuenta del sacrificio que hacemos todas. Miércoles y viernes de 8 a 10 y a veces hasta las 10 y media de la noche. Así que si estamos acá es porque realmente queremos, nos gusta, para todas es un lugar de encuentro, creo que ya lo dijeron las chicas, es un lugar nuestro, donde los chicos tienen prohibido venir a decir mamá, se quedan allá. Es una fiesta de ese lugar, mujeres grandes, con compromisos, con trabajos, con hijos, con la diaria y la cotidiana, y este es el momento que elegimos para venir a jugar, a divertirnos, a estar entre nosotras, a encontrarnos que nos pasan cosas similares, así que va mucho más allá del palo a la bocha, perdimos, ganamos y toda la historia, sino que muchas veces encontrás un grupo de WhatsApp que te contiene, que te levanta, tenemos compañeras que han tenido algunas situaciones o de salud o de esto, y estamos todas ahí para colaborar, ayudar, sostener, así que es mucho más que un palo y una bocha.